Y esta canción que ahora voy a cantar se llama Deseos de mi alma Y es un salmo Y ese es el deseo que quiero Que todos nosotros esta noche Tengamos en este lugar Tener un deseo de amar, de perdonar De darnos la oportunidad de la reconciliación, del diálogo Como dice el Papa Francisco El poder decir en casa Gracias Por favor Te amo Un aplauso a tu familia que está aquí esta noche Y la que no está también Señor En el silencio de este día que comienza Vengo a pedirte paz, amor Y fortaleza Quiero mirar el mundo con los ojos llenos de amor Odio Quiero amar a todos con cariño y comprensión Por más allá de las condiciones humanas Amar a todos sin importar la raza Cierra mis oídos Cierra mis oídos Cierra mis oídos a toda calumnia Guarda mi lengua de toda maldad Que sólo en ti, mi Señor Yo pueda confiar Yo pueda confiar Que mis hermanos te vean a ti A través de mí, oh Señor Revísteme de tu gracia Dame tu paz Señor Señor En el silencio de este día que comienza Vengo a pedirte paz, amor Y fortaleza Quiero mirar el mundo con los ojos llenos de amor Oh Dios Oh Dios Quiero amar a todos con cariño y comprensión Ver más allá de las condiciones humanas Amar a todos sin importar la raza Cierra mis oídos Cierra mis oídos a toda calumnia Guarda mi lengua de toda maldad Que sólo en ti, mi Señor Yo pueda confiar Que mis hermanos te vean a ti A través de mí, oh Señor Revísteme de tu gracia Y darme tu paz Cierra mis oídos a toda calumnia Guarda mi lengua de toda maldad Que sólo en ti, mi Señor Que sólo en ti, mi Señor Yo pueda confiar Que mis hermanos te vean a ti A través de mí, oh Señor Que mis hermanos te vean a ti 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 Que mis hermanos te vean a ti